Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Las acciones de la minorista Walmart caen 5.14% en la Bolsa Mexicana de Valores a las 10 horas, luego de que legisladores de Estados Unidos afirmaran que la empresa es objeto de una investigación relacionada con lavado de dinero y fraude fiscal. Los representantes de la minoría demócrata en el Comité de Supervisión Gubernamental en la Cámara de Representantes, Elijah Cummings y Henry Waxman, revelaron detalles de una investigación legislativa contra las operaciones de Walmart, el gigante de las ventas al consumidor en México, que podrían evidenciar evasión fiscal y lavado de dinero. Al respecto, Walmart México y Centroamérica manifestó que cooperará con las autoridades en relación con los reportes publicados en Estados Unidos. Y cabe recordar que el director de comunicación corporativa de Walmart de México y Centroamérica, Antonio Ocaranza, afirmó que la empresa no tiene conocimiento en torno a algún supuesto tipo de investigación sobre el lavado de dinero o evasión de impuestos. Estados Unidos vigilará la frontera con México con un sistema de detección de amenazas persistentes, equipado con sofisticadas cámaras, sensores infrarrojos y de detección, tal como es usado sobre zonas de Afganistán e Irak. Estados Unidos vigilará la frontera con docenas de dirigibles, conocidos como el Ojo Flotante, para que agencias de la ley civil puedan vigilar la frontera con México y ubicar el cruce de ilegales y narcotraficantes en un intento por reforzar la seguridad en la zona. Se trata de un sistema de detección de amenazas persistentes, equipado con sofisticadas cámaras, sensores infrarrojos y de detección que Estados Unidos ha usado sobre zonas de Afganistán e Irak. También han sido utilizados para monitorear ataques de militantes, así como bombas plantadas en camino o tropas en enfrentamientos. Estos dirigibles son reconocidos como uno de los mayores inventos del Ejército de 2005 por el Departamento de Ingenieros del Ejército y Científicos. El ojo flotante incluirá sensores de terreno y estará atado al piso por un cable que proporciona enlace a comunicaciones. Puede mantenerse en el aire durante tiempo indefinido y se rellena de helio, un gas inerte. Sus sensores incluyen radares y cámaras de alta resolución. El diario The Wall Street Journal informó que en las próximas semanas se realizará una prueba al sur de Texas con un dirigible de 22 metros, fabricado por TCOM de Colombia. En caso de que las pruebas resulten exitosas, el Pentágono proporcionaría al Departamento de Seguridad Interna docenas de dirigibles y equipos adicionales con valor de 27 millones de dólares. En el festejo de cumpleaños de Arnulfo Rodríguez Teviño se destacó la presencia del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, quien aseguró que en 20 meses se han logrado muchos avances para el Ministerio y la incorporación al servicio público estatal y municipal de más docentes. En su mensaje, Arnulfo destacó los apoyos que el gobierno de Torrecantú ha autorizado e incluso los 21.3 días de salario que se les da a los docentes por el Día del Maestro, los 25 bonos anuales con los que llegaron este año, así como un regalo de 14 vehículos que hoy entregó el mandatario para los maestros de la sección 30, pobres docentes, los de Tamaulipas. Esto es todo por el momento. Yo me despido y los espero en unas horas a través del siguiente corte informativo a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias!